Saludos y bendiciones, estamos iniciando una nueva temporada. Quiero anunciarle que le damos a Dios el primer lugar en todo. Cuando le damos a Él el primer lugar, Él va a redimir lo primero y lo postrero. Mateo 6.33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El que anda con sabios, sabio será. El que anda con necios, será quebrantado. Proverbios 13.20, qué importante es caminar con Dios, caminar con gente de propósito y de visión. Le animo para que este mes demos nuestras primicias. Abel es el primero que se menciona en Hebreos capítulo 11, en los héroes de la fe. ¿Por qué cree usted? Porque dice la Escritura que aún su ofrenda hace memoria, es un ejemplo y es un sacrificio. ¿Será casualidad que Dios puso en los héroes de la fe? No puso a Abraham, no puso a Moisés, ni puso a José. Puso a aquel que dio lo mejor de su corazón. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Démosle a Dios nuestros recursos, nuestros dones, nuestro talento y nuestro tiempo, y seguramente Dios va a hacer la diferencia. Que Dios les bendiga este mes, un mes de primicias. ¡Gracias!